Sobrepensar es malo, digo, ya vieron lo que ocurrió cuando subí mis videos ahí encerrado en mi cuarto, por eso digo que hay que salir a veces, pasarla bien, no aburrirse, pues eso, tenemos que darnos cuenta de que a veces cuando estamos solos pues pensamos cosas no tan agradables, que no nos gustan, así que por eso hay que salir, vivir con otras personas, y no tiene nada de malo, adiós.